este día será momento de fuerza o torque primero empezaremos definiendo que es el momento de fuerza o torque para empezar te voy adelantando la fórmula ¿listo? la fórmula cual sería la fórmula para calcular el torque es tau va a ser igual a fuerza por distancia ¿listo? entonces el torque va a ser la fuerza por la distancia esa va a ser la fórmula que vas a aplicar para este tema ahora, ¿cómo es esto de fuerza por distancia? mira por acá, lo que pasa es que yo puedo tener una barrita así tal cual y esta barrita o pivote ¿listo? esta barrita puede verse afectada o se puede aplicar en ella una fuerza vamos a llamar a esta fuerza, fuerza F ¿listo? entonces la fuerza F respecto a la barra está formando un ángulo ¿cierto? bueno, si está formando un ángulo a este ángulo lo vamos a llamar teta pero la barrita tal cual tiene una parte importante que te voy a poner de verde se llama punto de giro ¿ok? se llama punto de giro esa parte importante que quiero que recuerdes ahora, esta barrita tiene una longitud ¿cierto? bueno, esta barrita mide L no sé cuánto mide así que vamos a decir que mide L ahora, yo quiero que veas algo en F que tiene algo llamado línea de acción super importante la línea de acción ¿ok? eso de azulito es la línea de acción la dirección que va a tener F entonces por acá te voy a dibujar de nuevo la barrita pero ahora solo de azul y solo te voy a dibujar una línea ¿este punto cómo se llama? se llama punto de giro acá teníamos la fuerza con su línea de acción ¿cierto? y estaba haciendo un ángulo ¿qué ángulo estaba haciendo la fuerza con respecto a la barra? un ángulo teta ¿cuánto medía la barra por favor? medía L ¿cierto? entonces ¿qué pasa? el torque está definido como bueno, para ti ¿cómo? la distancia ¿ok? es el producto de la fuerza por la distancia del punto de giro a la línea de acción ¿ok? la distancia del punto de giro a la línea de acción ¿cuál es la distancia del punto de giro a la línea de acción? esta es la distancia del punto de giro este es el punto de giro punto vale, vamos a decir punto de giro a la línea de acción esta es la línea de acción y cae perpendicular ¿ok? entonces esta distancia de acá que vamos a llamar D es esta de acá es la distancia al punto de giro a la línea de acción bueno, propuesto por el vértice tú sabes que esto es theta, ¿cierto? oye, el que está al costadito de theta, ¿cuánto equivale? a la hipotenusa que sería L, por el costadito, costadito, será coseno de theta ¿cierto? fácil, ¿no? ¿y D cuánto será? bueno igualmente, la hipotenusa pero ahora ya no está al costadito, ¿no? ahora será seno de theta, entonces la distancia del punto de giro a la línea de acción es L seno de theta por lo tanto podemos redefinir la fórmula como el torque va a ser igual a la fuerza multiplicada por la longitud de la barra por el seno del ángulo que forme la fuerza con la barra, ¿ok? entonces esta es otra manera de expresar el torque pero hay algo importante que no quiero que te olvides, ¿ah? esto también va a tener un signo ¿ah? eso va a tener un signo oye, ¿cómo es eso de un signo? lo que pasa es que si el giro de la barra es antihorario lo voy a poner por acá antihorario si el giro de la barra es antihorario el signo que tiene el torque es positivo y si el sentido de la barra es horario ¿ok? si el sentido de la barra es horario el signo que va a tener el torque va a ser negativo ¿ok? esto no te vayas a olvidar, por favor ¿listo? entonces acá tenemos un voy a ponerte a diagrama para que no te olvides, ¿cierto? ahí tenemos mi diagrama ¿cómo se llama este punto? punto de giro esto que está de rojito esta flecha ¿qué es? la fuerza ¿qué es theta? el ángulo que forma la fuerza con la barra ¿qué es lo de azul? es la línea de acción se me olvidó ponerte ¿qué es lo de azul? lo de azul se le llama línea de acción entonces lo de azulito es la línea de acción ¿esta L qué significa? es la distancia o lo que mide la barra ¿cierto? entonces lo que tengo que hallar aquí esta D es sobre importante es la distancia del punto de giro a la línea de acción que en este caso ok un caso general para todo va a ser F L seno de teta ¿cierto? oye ¿qué sucede si mi barrita a ver vamos a ver un caso especial casos especiales casos especiales por ejemplo ¿no? ¿qué pasa si a ver caso 1 ¿no? ¿qué pasa si mi barra ok ahí está mi barrita aquí está mi punto de giro ¿bien? y mi fuerza está formando 90 grados con la barra ¿cierto? y sabemos que esta barra mide D ah bueno ¿qué dijimos? que el torque era igual ¿a qué cosa? a fuerza por la distancia que hay del punto de giro esto va a ser punto de giro hacia la línea de acción de la fuerza oye pero la fuerza la línea de acción de la fuerza es perpendicular a la barra ¿cierto? bueno entonces será del punto de giro a la línea de acción es D ¿listo? sería D siempre y cuando la fuerza sea perpendicular esto también lo podemos ver si digamos ponemos torque igual a F por la longitud que sería D por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la barra que en este caso serían 90 y lo mismo nos resultaría ¿cierto? no es tan complejo otro caso a ver ¿qué sucede? te voy a poner ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? si la línea de acción ¿ok? si la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro ¿qué sucede? si la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro mira acá tengo mi barrita y acá tengo mi punto de giro ¿qué pasa si por ejemplo yo aplico una fuerza en esta dirección? oye la línea de acción no sería a ver te la vamos a poner en azul la línea de acción no sería esta de acá ¿cierto no? la línea de acción sería esta de acá esta es mi línea de acción ¿no? la fuerza está yendo en esta dirección pero mi línea de acción está pasando por mi punto de giro ah ya entonces el torque es nulo ¿ok? siempre que tu línea de acción pase por el punto de giro tu torque será nulo ¿listo? esos son los casos especiales ¿qué más tienes que recordar? condiciones de equilibrio ¿ok? vamos a poner por acá condiciones de equilibrio ¿ok? condiciones de equilibrio para todo cuerpo rígido se van a cumplir dos condiciones para que esté en equilibrio la primera condición es un equilibrio rotacional un equilibrio de rotación y la segunda condición es un equilibrio es un equilibrio traslacional un equilibrio de traslación ¿ok? ok entonces ¿cuándo se cumplen las condiciones de equilibrio? es un equilibrio rotacional cuando hablemos de la sumatoria de torques sea igual a cero y es un equilibrio traslacional cuando la sumatoria de fuerzas en el eje x sea igual a cero y la sumatoria de las fuerzas en el eje y sea igual a cero ¿ok? entonces recuerda condiciones de equilibrio hay dos cuando el equilibrio cuando existe equilibrio rotacional tiene que ser la sumatoria de torques igual a cero y el equilibrio traslacional la sumatoria de fuerzas en el eje x y en el eje y tienen que ser ambas cero ¿ok? última última teoría que tienes que tener al menos para la parte 1 teorema de Barignan ¿qué te dice este teorema? lo que pasa es que tú vas a ver lo que pasa es que tú vas a ver casos en donde tengas una barrita y a esta barrita le estén afectando bastantes fuerzas un f1 por acá por acá le afecta un f2 por acá le afecta un f3 y este es mi punto A vamos a decir ¿ok? entonces A que es es mi punto punto de giro ¿ok? A es mi punto de giro entonces ¿qué se va a cumplir con este teorema? lo que pasa es que si te piden el torque de la fuerza resultante lo vas a poner como el torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2 y así consecutivamente hasta el torque de la fuerza N ¿listo? es todo lo que tienes que poner entonces el teorema de Baring Young ¿qué te dice? que digamos si quieres hallar el torque de la fuerza resultante en un sistema de fuerzas coplanares o sea en un sistema de fuerzas que está en el mismo plano lo puedes poner como la sumatoria de torques de cada una de las fuerzas siempre y cuando estas están respecto al mismo punto en este caso el punto A y como te darás cuenta ¿cierto? hay una línea de acción entonces la distancia del punto a la línea de acción hay a esto de acá multiplicado por esto me va a dar el torque de F1 luego hay otra línea de acción por acá ¿no? bueno esta línea de acción igual del punto a esta línea de acción ponte que va otro D entonces va a ser 2 por D pero siempre viendo el signo A ojo que siempre tienes que ver si es horario o antihorario y así consecutivamente con todas las fuerzas entonces esto sería la parte de teoría de parte 1 de momento de fuerza o torque vamos a resolver dos problemas para consolidar lo aprendido problema 1 me piden allá por ejemplo el momento de fuerza el momento de fuerza resultante ah bueno momento de fuerza es lo mismo que torque ojo momento de fuerza resultante en un diagrama más o menos así me van a dar mi varilla tengo mi punto de giro y tengo una fuerza 1 y tengo una fuerza 2 y tengo una fuerza 3 ¿listo? solo 3 fuerzas actúan sobre esta barrita ¿ok? la distancia entre todos ellos es la misma por cierto ¿ok? esa distancia es 2 metros F1 vale 3 newtons F2 vale 5 newtons y F3 vale 7 newtons ¿ok? entonces este es mi punto de giro mi punto A listo me piden el módulo de la fuerza resultante bueno yo sé que el módulo de la fuerza resultante la puedo calcular como a ver te vamos a poner el módulo de la fuerza resultante se calcula perdón el momento de la fuerza resultante se calcula como el momento ¿ok? de F1 ¿cierto? o sea el torque de F1 más el torque de F2 más el torque de F3 o sea el torque de cada una de las fuerzas que participe porque estas tres te das cuenta están relacionadas al mismo punto siempre y cuando estén relacionadas al mismo punto puedo aplicar el teorema de avariño entonces ¿qué tengo que hacer? cierto que me dicen el torque de las fuerzas resultantes ¿no? pero el torque el torque de F1 ¿cómo lo hallo? entonces yo digo bueno F1 tiene su línea de acción que es esta azulito de acá ¿no? entonces mi línea de acción de F1 es esta la distancia del punto a F1 ¿cuánto vale? vale 2 metros ¿cierto? por dato mira esto vale 2 metros entonces el torque de F1 que dijimos que era F1 por la distancia que hay del punto de giro hacia la línea de acción de F1 que en este caso es 2 ya que todos son perpendiculares ¿cierto? para el que sigue en el momento de fuerza de F2 bueno la distancia del punto de giro a F2 ah entonces la distancia del punto de giro a F2 ¿cuánto es? es 4 ¿cierto? mira 2 más 2 4 ¿no? entonces será la fuerza 2 por 2 veces D ¿no? o sea 4 más F3 por ¿cierto? F3 y cuál es la otra distancia 2M simple ¿cierto? entonces será 3D oye pero le has puesto más y tú me dijiste que recordara siempre los signos tienes toda la razón vamos a ver para el torque de F1 para el torque de F1 yo tengo que analizar mira imagina que esta es la barra ¿no? si F1 es mi mano F1 lo va a jalar te pregunto ¿esto es en sentido horario o antihorario? es en sentido antihorario por lo tanto el torque en F1 será positivo hasta ahí vamos bien en F2 veamos en F2 hay una fuerza que lo va a jalar hacia abajo ¿es horario o antihorario? mira ¿horario o antihorario? es horario ah entonces F2 tiene que ser F2 tiene que ser negativo F3 a ver el torque de F3 ¿cómo será? bueno es un giro antihorario por lo tanto se mantiene positivo listo entonces ya pusimos los signos ojo primer paso es poner todo el teorema ¿ok? de Barignan el segundo paso es fijarte los signos y el último simplemente será reemplazar ¿cierto? te pregunto el torque de las fuerzas resultantes en el momento de fuerza resultante será F1 o sea 3 newtons multiplicado por la distancia que es 2 menos F2 que es 5 por 2 por 2 4 más F3 que es 7 por 3 por 2 que es 6 ¿ok? ¿cuánto sería eso? 6 menos 20 menos 14 más 42 es más 28 ¿cierto? corríjame si me equivoco más 42 menos 14 sí más 28 entonces newton por metro es la unidad por cierto esa sería mi respuesta ¿listo? espero que sea entendido ¿sabes?